Grupo de Oro Presenta En este sentido, se comprometió a concluir dotar de equipo y medicamento al sanatorio, perteneciente al sector salud, para que este funcione a toda su capacidad. En el templete, acompañaron al prospecto de la gubernatura los candidatos del tricolor a presidentes municipales y diputados de La Huacana, Mújica y Churumuco. También estuvieron presentes los ediles de Tumbiscatío, Mújica y La Huacana, además de los legisladores locales, José Trinidad Martínez Paz Alagua y Arturo Guzmán Ábrego. Con imágenes de Julio Galeota, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.